Cuando yo te vi, estando junto a ti Sentí tu corazón, al darme tu amor Luego comprendí, que eras para mi Y así tu gran pasión, me respondió ¿Cómo no, baby? ¿Cómo no? 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 Así todo empezó, así se continuó Y ya juntos los dos, viviendo el amor Así todo empezó, así todo se continuó Y ya juntos los dos, viviendo el amor Luego comprendí, que eras para mi Y así tu gran pasión, me respondió Luego comprendí, que solo eras para mi Y así tu gran pasión, a mi me respondió ¿Cómo no, baby? ¿Cómo no? 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 Luego comprendí, que eras para mi Y así tu gran pasión, me respondió Luego comprendí, que solo eras para mi Y así tu gran pasión, a mi me respondió ¿Cómo no, baby? ¿Cómo no? 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 ¡Gracias!